Soy Emilio Pazmiño y esta es la serpiente caracolera de George Jett. Hoy estamos aquí en el Ecuador durante la época del invierno, por eso es que está todo inundado y verde atrás mío y nos metimos en esta zanja en búsqueda de serpientes. Ahora, no encontramos la que estábamos buscando, pero encontramos una especie que no me esperaba. Esta es la caracolera de George Jett. Como dice el nombre, esta especie tiene una dieta muy especializada. Solo come caracoles y babosas. Esto es muy parecido a la serpiente de lodo que encontramos en Estados Unidos que solo comía salamandra acuática. Ahora, ¿por qué una especie se hace tan especializada? Bueno, ellos lo hacen para no tener que competir con otros animales para los mismos recursos. Por ejemplo, hay muchas serpientes que comen roedores, ratones. Entonces, ellas están todas compitiendo para atrapar a los ratones. En cambio, esta serpiente no tiene que competir con ninguna otra especie. Solo ella se está comiendo los caracoles y las babosas. Como las presas de esta serpiente son nocturnas, ella también tiene que ser nocturnas para poder cazarlas. Y bueno, como pueden ver, ellas tienen ojos muy grandes que les ayuda a ver bien de noche. Esta adopción también se ve en otras serpientes nocturnas, como la serpiente ojo de gato que ya capturamos aquí en la finca. Hablando de la ojo de gato, estas dos especies son muy parecidas físicamente. Como mencioné, tienen ojos bien grandes, pero también tienen un cuerpo largo y fino. Tienen una cabeza redonda y grande. Y mira, tienen unos músculos muy fuertes que les ayuda a trepar. Miren como ella se puede alzar su cabeza completamente y regresar a mi mano. Y ellas también tienen estas manchas gruesas y oscuras aquí, con un cuerpo un poco más claro. Pero una diferencia grande entre las dos es que esta serpiente, como pueden ver aquí, tiene manchas grandes aquí en el principio del cuerpo, pero van reduciendo el tamaño a lo largo del cuerpo de ella y acá en la cola son bien pequeñas. En cambio, la ojo de gato tiene manchas de tamaño relativamente uniforme a lo largo de su cuerpo. Existen más de 30 especies reconocidas en el género tipsas. Y en los últimos años se han descrito algunas especies nuevas. Así que hay la posibilidad de que este número aumente en el futuro. El nombre de género viene de la palabra griega dipsa, que significa sed. Esto se refiere al hecho de que antiguamente se creía que la mordadura de estas serpientes provocaba una sed intensa. Pero obviamente esto no es cierto. Estas serpientes son completamente inofensivas y son extremadamente dóciles. A pesar de no ser muy llamativa, en realidad estas serpientes es muy interesante. Son endémicas a la costa ecuatoriana y aún así solo se encuentran en muy pocos lugares. Así que estamos muy afortunados de haberla encontrado aquí en la finca. Pero creo que ya es hora de volver a esta hermosa serpiente de vuelta a su hábitat. Pero antes de soltarla me di cuenta que tenía una garrapata aquí. Así que como hacemos con las matacaballos, la vamos a ayudar primero antes de dejarla ir. Bueno muchachos, hasta la próxima.